Hola, te saluda tu amigo Ricardo Contreras. El día de hoy vamos a presentar un caso muy práctico, muy de la vida real, en la cual nos vamos a involucrar en armar gráficos en Excel. Bien, este ejercicio número uno lo hemos planteado. Te han ascendido como el nuevo gerente de mercadeo de una empresa de establecimiento de la empresa Bicicletas Company. La empresa vende bicicletas y accesorios, así como también vestimenta y otros accesorios para bicicletas, en seis países. Tenemos cámaras, tenemos accesorios, tenemos Walkman, luces, vestimenta, ropa y obviamente bicicletas de todo tipo. La empresa contrató a la señorita Luciana, es decir, aparte del gerente de mercadeo que eres tú, contrató a la señorita Luciana como la nueva gerente de ventas. Tú estás encargado de presentar a la nueva gerente a la empresa, introducirla, hablarle del portafolio de productos, las categorías y no solo eso, sino el rendimiento de las ventas desde el 2011. Para poder hacer esto, tú has contactado a Jack, que es el gerente de sistemas o el gerente de IT, que te prepare unos datos para ti. ¿Bien? Y lo primero que te gustaría presentarle a Luciana como un gerente de mercadeo a una jefa de ventas, gerente de ventas, es obviamente el seguimiento de las ventas anuales por categoría, enseñarle qué categoría es la más importante en porcentaje y la gestión de ventas a nivel por país. ¿Bien? Planteado este ejercicio, nos vamos a los datos en Excel. ¿Bien? Jack nos ha enviado estos datos en Excel, en datos básicos, datos sencillos, datos históricos. Por un lado tenemos las ventas por categoría de producto y cada año. Tenemos las ventas también por categoría totalizados. Y tenemos las ventas por país. ¿Bien? Entonces primero vamos a darle un formato para poder visualizar mejor la información. ¿Bien? Y vamos a tratar de cumplir con esa idea de presentar esos tres gráficos. ¿Bien? Tenemos ahí las ventas por año. Primero nos pide una venta por histórica. Entonces vamos primeramente a plantear los títulos como texto. Formato de celdas. Texto. Vamos a confirmar que esté como texto. ¿Bien? Lo confirmamos. Lo alineamos y armamos nuestro primer gráfico. Seleccionamos los datos. Buscamos insertar y buscamos líneas. ¿Bien? Entonces nuestro primer gráfico sería ventas históricas. ¿No? Ventas por año. Ventas por año. Ventas por año en dólares. ¿Bien? Ese sería nuestro primer gráfico para Luciana. ¿Sí? De pronto te gustaría incluir aquí un total anual por categoría, incluyendo todas las categorías. Lo sumamos y totalizamos. ¿Bien? Podemos darle un fondo oscuro. Y le damos un formato. ¿Bien? ¿Bien? Y si tú quieres seleccionar, incluir este, esta nueva, este total, simplemente escoge los datos. ¿Bien? Escoge el gráfico. Y seleccionamos. Vamos a ver, seleccionar datos. ¿Sí? Esa es la una opción. La otra opción es que tú cojas el gráfico y simplemente desciendas hasta el total. ¿Bien? Y se incluye el total. ¿Bien? Vemos, podemos hacer un primer comentario para Luciana de que la tendencia es creciente año a año. ¿Sí? Y sigue una tendencia muy parecida a la venta de la línea roja, que es bicicletas. ¿Ok? Muy bien. Tenemos una perspectiva de las ventas anuales. Ahora vamos a ver una perspectiva total para saber cuál es la categoría más importante para empresas. Seleccionamos los datos, podemos poner aquí categoría, acá también categoría, para nada. ¿Bien? Escogemos, ponemos insertar y cogemos ahora el pie chart. ¿Bien? Cogemos el pie chart, lo ponemos al lado. ¿Sí? Ventas por, ventas por categoría. ¿Sí? Podemos decirle, cogemos el gráfico, botón derecho y decimos, vamos para acá, quiero que me ponga, acá está, perdón. Escojo y le digo que me incluya los porcentajes. Veamos cuál de estos nos incluye, aquí está. Este formato nos incluye el porcentaje. Este me gusta. ¿Sí? Entonces le podemos decir a Luciana que la categoría más importante es las bicicletas, que representa el 72% de las ventas, seguido de los accesorios, 18%, y la ropa, que representa el 10%. ¿No? La estamos informando a Luciana de cómo es el movimiento de las categorías. Ahora, queremos decirle a Luciana cuáles son los países más importantes. Ahí seleccionamos, damos un formato, acá también me olvidé, un formato, perdón, se movió, un formato. Y escogemos, y escogemos un gráfico, vamos a ver un gráfico, vamos aquí, algo así. Vamos a coger este gráfico. Que nos indique las ventas por países. ¿Sí? Ventas por países de la empresa. Bicicletas, company. Ventas, perdón, ahí. Ventas por país. ¿Ya? Bien. ¿Ok? Si queremos darle un formato adicional, podemos desear que se vea descendentemente. Es ver qué país es el más importante, entonces simplemente nos vamos acá y sorteamos por el mayor al menor. ¿Sí? E inmediatamente, e inmediatamente vemos cómo el gráfico nos indica que Estados Unidos es el país más importante. Seguido de Australia, Reino Unido, Alemania, Francia y Canadá. Si queremos incluir en los datos, le decimos a Excel que nos incluya etiqueta de datos. ¿Sí? Ahí está. Para poder hablar con propiedad. Estados Unidos representa 27 millones de dólares, 28 millones de dólares. Australia, 21 millones. Seguido de Reino Unido, 10 millones, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, como gerentes de mercadero, estamos listos para la reunión con Lucía y decirle cuáles son las tendencias de nuestras ventas. ¿Sí? Año a año. Las principales categorías y los principales países. ¿Bien? Espero que te haya gustado este video. Pon me gusta, suscríbete, porque vamos a seguir subiendo videos relacionados a ventas, a mercadeo, estrategias, finanzas, inversiones. Gracias por ver nuestros videos. Y compártelo. Y no te olvides de suscribirte.